Good morning to you, good morning to you, this will be a very special day. Amigos, continuamos con ustedes y hago una aclaración. Muchos podrán pensar que tengo ante mí un grupo aquí de colegas legisladores. Lamentablemente, ninguno es legislador. Ojalá que hubiesen estado allí en el Capitolio y con lo que se expresa aquí. Pudieran estar llevando ese mensaje activamente allí cuando se cogen esos micrófonos y se empiezan a dar esos discursos que solamente son para que lo escuche usted, su familia y los seguidores suyos. Tengo aquí una llamadita a través de mensaje de texto que dice, buenos días y muchas felicidades, los veo a través de Liberty, muchas gracias. Un menor de 21 años puede guiar porque tiene licencia, pero no puede tener un carro a su nombre. No se lo fían. En cuestión de crédito. Las instituciones bancarias han regulado estos asuntos de los contratos de préstamo. ¿Y a nombre de quién? Pues en ese caso puede financiarlo, papá. Digo, en algunos casos se lo pueden financiar cuando, cuando, pero podría ser cuando lleguen a los 21 y cuando empiecen a los 21 con un colegio. Yo estoy hablando ahora mismo, ahora mismo, puede guiar a los 16, no se puede comprar un carro hasta los 21 años. Hasta los 21. Pero andan en los carros. Ahora sí, el carro. ¿A nombre de quién están? Ahora sí, el carro está salado. ¿Y quién responde? El dueño de la licencia de ese carro, ¿no? Por algún accidente que cause, etcétera, puede ser responsable el dueño del automóvil que tiene la licencia. Así es. Oye, pero lo curioso también es que no pueden tener... Perdóname. Mira un panorama más injusto para el padre. Ese menor que tiene 20 años le coge el carro prestado a un compañero en la universidad y el padre no sabe nada. ¿Y tiene un accidente? Y responde el padre. Y papá responde. Claro. Es que tenemos que ya trabajar en esa parte del código, una forma integrada, el código civil, trabajarlo, no hacer hoy una cosa, mañana otra, y pasar mañana otra. Licenciado, haga un favor, haga un favor a Puerto Rico y a todos nosotros. Si me puede identificar con los nuevos nombramientos en el nuevo Senado y nueva Cámara, ¿quiénes tienen las comisiones que atienden esto? Y le voy a hacer un planteamiento directamente a todos ellos de parte de nuestro panel de aquí, de Hay que decirle, de Tiva, para que este asunto se atienda. Para que no digan que nunca lo llevan, nunca hicieron nada porque no lo habían escuchado. Pues le voy a llevar el planteamiento formalmente. ¿La Comisión del Código Civil? El que tenga la comisión, no sé quiénes son los nuevos. Yo no tengo idea ahora mismo, pero... No, yo tampoco, pero averigüen. Pero yo creo que sí. La representante María Miralgo Charbonnier, en la Cámara, no sé quién estará por el Senado. Pero no quiero especular, traigan los nombres específicos y nos vamos a dirigir directamente a ellos con estos planteamientos. Inclusive, le vamos a sacar copia a este programa y se los voy a ir a entregar, veanlo. A ver qué ustedes piensan sobre eso. El próximo lunes es la juramentación de los nuevos representantes, de los nuevos senadores, del gobernador electo de Puerto Rico. Así que es un día muy especial porque se han cifrado muchas esperanzas en ellos y esperamos, ¿verdad?, que puedan hacer un gran trabajo, una gran labor, que podamos también ayudarlos para que puedan llevar unas leyes que sean más justas, que estén más al día, como hemos discutido en el día de hoy, que sean más reales con las situaciones que estamos viviendo. Así que... Yo tengo mucha fe establecida, pero fíjense, licenciado, ya que estamos en una escuelita. ¿Usted ha visto alguna vez que escriban un libro de historia antes de que subjan los eventos? ¿Verdad que no? Todos los libros de historia se escriben, una vez han pasado los... Así es. No es a base de promesas. Los de historia, sí. Exacto. No es a base de promesas. Yo tengo que ver... Vamos a ver lo que sucede para poder escribir ese libro de historia. Mira. La historia está en sus manos a partir del día 2 que juramentan todo para que llenen nuestras expectativas porque habemos algunos, yo sé que otros no, que hemos depositado el 100%, escúchame bien, el 100% de nuestra confianza en este nuevo grupo que viene a dirigir nuestro país. Vamos a ver nuestro libro de historia dentro de cuatro años. No podemos hacerlo a base de promesas. Pero yo creo que hay muchas personas de experiencia que están entrando, no solamente con este nuevo grupo, que van a ayudar a abonar para que se haga un mejor Puerto Rico. No, es que yo creo que es hora. Y déjame decirte, a veces es difícil, pero no es imposible, si hay la voluntad. Puedo hablar, por ejemplo, de Wilma Acevedo, que va a trabajar en la Comisión de Desarrollo Socioeconómico, en la Cámara de Representantes, una persona con mucha experiencia, estuvo en esa comisión anteriormente. Y así mismo va a haber muchas otras personas trabajando en la Cámara y el Senado con mucha experiencia, que yo doy fe que los conozco porque trabajé con ellos en distintas áreas, que van a estar allí llevando el conocimiento que tienen para hacer un mejor Puerto Rico. No basta con estar, le tienen que dar la oportunidad. Tienen que ser escuchados y que se entienda lo que dicen y se ejecute. Y no estoy hablando de partidos políticos ni nada de esta historia. No, yo tampoco mencioné. Pero yo voy a hacer algo. Es que esto ha sido cada cuatro años la misma situación. No es que nosotros estemos desesperanzados, yo creo que hay una nueva oportunidad. O sea, pero no quiere decir que, porque puede ser lindo, que juramente, que... Pero yo quiero ver ejecución. O sea, más allá de que juramenten y hagan una promesa de servirle al país. O sea, yo quiero ver ejecución. Porque pueden tener la experiencia más grande del mundo, pero si la plataforma de gobierno no lo permite. Porque acuérdate que hay partidos dirigiendo. O sea, y esto es un problema que tenemos. Ya tienen que liberarse de esas ataduras. Y empezar a trabajar las cosas que son... Son... Son medirinidad... ¿Cómo es? Medirinidad. Medirinidad esenciales e importantes. Que impactan la política pública. Que afecten en efecto a la familia de lo que estamos hablando en general. Porque es muy fácil juramentar. Y después sentarse en la silla cuál es la realidad. Y eso lo hemos visto. Y esto fuera de líneas partidistas. Porque lo hemos visto gente buena. Gente buena que han salido de otras agencias, que han venido de una experiencia de servicio público de muchos años. Y cuando llegan allí es otra cosa. Y fíjate, es un buen momento. Hay una circunstancia, abonando lo que tú mencionas, y apoyando tu idea, para legislar este tipo de cosas. Porque como no hay chavos, como no hay muchos chavos para hacer unas leyes que impliquen... Desembolso. Un impacto, un desembolso de cosas. Pues es un buen momento entonces para pensar en esto que estamos planteando nosotros. Y traerlo a ese tipo de legislación que no... Que lo que tiene es un impacto de otra naturaleza, pero que no significa un desembolso grande. Ya que no hay chavos y... Me escribe la señora que hizo el planteamiento anterior sobre el que no puede tener el carro a su nombre. Dice, si el carro está a saldo, no puede estar a nombre del menor. Tampoco. Tiene 20 años, está casado y emancipado, pero no puede tener el carro a su nombre. Es que ese es el problema. Ese es el problema. No pueden tener propiedad ni pueden financiar. Entonces, papá les pide una licencia... El menor les pide una licencia, para conducir un vehículo a nombre del papá. Incluso las aseguradoras, las primas son altísimas. Dependiendo de la edad, según va pasando la edad, la prima es más baja. Pero entonces, cuando ocurre el incidente, el accidente, la responsabilidad la van a tener siempre los papás, excepción que esté emancipado. Emancipado por matrimonio, que son las emancipaciones regulares, por voluntad. Esa persona establece aquí que aún con 20 años, casado y emancipado, no puede tener el carro a su nombre. Me imagino que está hablando de una situación personal, ¿verdad? Por la línea de preguntas. Sí, por la línea de preguntas. Pero entonces, ahí habría que examinar. Mira qué importante es eso. 20 años, casado, ya está emancipado por matrimonio. Porque una vez contra el matrimonio se emancipa. Exacto. Ya la emancipación, se supone, que los requisitos de ley se permitan, por ejemplo, a tener su propiedad de su nombre. Pero no va a pasar porque ni en la banca, ni en el Departamento de Obras Públicas, no se han modificado esas disposiciones. La banca porque son regulaciones internas. Es mayoría de 21 años por la Federal Trade Commission que lo dice así. Que debe ser así. Y Obras Públicas porque están ocupados tapando los boquetes de las carreteras de Puerto Rico que no tienen tiempo para pensar. Y pudieran hacer una enmienda a esa ley y decir que pudiera estar a nombre, propiedad de vehículos, en el caso de los vehículos de motor, a nombre de una persona menor de 21 años, cuando éste esté con X, Y requisitos, incluyendo la emancipación. Pero tampoco tienen la capacidad para estudiar y analizar eso. ¿Por qué? Porque todavía con 20 años tiene que pasar ese año, ese vehículo, a nombre de un padre o alguien o una persona. Porque la realidad es que el vehículo, tanto el que ocurre el accidente, pero el que es responsable en sí es el dueño del vehículo, el titular de ese vehículo por cualquier cosa, ya sea civil o criminal. Y los compañeros saben que es así. Entonces, ¿quién se sienta a ver todas esas cosas? Y yo estoy seguro que los que están allí lo saben. Lo que pasa es que se concentran, como decimos, en unas musarañas para cumplir con favores o con cuestiones políticas triviales. Lo que más me dé publicidad en el entorno actual, pero entonces no examinan las consecuencias que tienen todas esas cosas. Yo me pregunto... Hay que ser realista, hay que ser realista. Tanto en distintas posiciones llegan personas que a veces no están preparadas para eso. Y tratan a veces de prepararlos para que eso suceda, pero pasan los cuatro años y cuando ya por fin, ya saben, ya se acabó el cuatrerio. Así que esas personas necesitan mucha ayuda de los asesores que tienen alrededor y cuán eficaces sean esos asesores en sus distintas áreas, ¿verdad? Porque muchas veces decimos que los asesores son abogados, ¿no? Pero hay muchos asesores en la legislatura y en el gobierno que no son abogados también, que son necesarios esos asesores también. Así que va a depender de esa persona que no fue preparada, pero que sí ganó la lección de ir a prepararse poco a poco y recibir el sabio consejo de las personas que tienen alrededor si es que va a lograr hacer algo durante los cuatro años que va a salir. Eso es muy cierto. Aquí me llega un mensaje, dice, buenos días, feliz Navidad para Jorge y el panel, no me pierdo el programa Antonio de Quebradillas. Nos ve a través del 18.2. Muy felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias y felicitaciones para usted y su familia también, Antonio. Dígame, licenciado, ¿me iba a decir algo? No. Ah, perdona, fue que empecé a hablar ahí y lo vi que echó hacia adelante. Ahí viene, ahí viene. Mire, yo creo que para darle forma forma a todo lo que hemos estado hablando y me corrigen, se traduce a actuar responsablemente de parte de nuestra legislatura, que lo hagan con conocimiento de leyes, que lo hagan con conocimiento de aspectos sociales, que lo hagan con conocimiento de aspectos alimenticios, que lo hagan con conocimiento de los costos de la salud, los costos médicos, porque todo eso está envuelto en esto que estamos hablando y ¿qué pasa? Que tenemos todos unos departamentos y un gobierno en términos generales sin dinero, pero muchas veces el propio gobierno por leyes absurdas que no hacen sentido son los que provocan ese gasto de ese dinero. Pues mire, si no hay dinero ahora, como muy bien dijo, creo que fue Carlos Pérez Sierra, vamos a sacar tiempo de nuestra legislatura para evaluar en bloques leyes creadas que le están costando millones de dólares al pueblo porque no son congruentes. Vamos a buscarle la forma de que hagan sentido, de que sean responsables y aliviamos la carga económica del gobierno, pero más importante todavía, a los padres, a las personas que estamos obligados en ley a hacernos responsables de esto. Yo no veo ninguna razón que nos las expliquen el que las tenga. Es bienvenido, es malo, invito a que venga aquí. ¿Por qué no se pueden declarar mayores de edad a los 18 años? Y hay que esperarla hasta los 21, si ya le diste todos los privilegios, 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 privilegios hasta los 18, pero las obligaciones se las dejaste a papá y a mamá hasta los 21. Y eso afecta hasta el dinero, como dije anteriormente, que viene federal para las carreteras de Puerto Rico, yo no entiendo. Esas carreteras que están tan bien cuidadas cada vez que salgo de un vacado y vengo por acá. Eso es por eso que no hace falta el dinero. y empiezo a contar los hoyos, nunca termino. No, porque tú te metes por un campo de golf. Si tú vienes por la carretera no vas a encontrar hoyos, tú vienes de un vacado y te metes por los campos de golf. Dice, mira, salió una noticia. En las 30 tengo que pasar por los hoyos. Míralo, hayan irregularidades, dice Aníbal José Torres que hay un cartel del asfalto, dice ahí, yo no sé que... Pero que eso lo saben hace tiempo. Coticen del asfalto. Coticen del asfalto. Coticen del asfalto. Tú sabes muy bien que en los asfaltos esto es un problema bien serio de muchos años. Te cotizan, cuando van a subasta te dicen, vamos a poner tres, cuatro pulgadas de asfalto, ¿verdad? Te ponen una. Una o dos si acaso. Pero si asfaltaron hace un año y pico y ya están los hoyos en la misma 30, en todos lados, los mismos hoyos que habían antes, están ahí, y más grandes. Eso es un problema. Y les celebran cumpleaños. Así es. Ajá. Lo que hacen es que le ponen cemento para que... Pero ahora... A todos los menores y a la licenciado traerlo de los hoyos. ¿Ves? Habló de que viene por los hoyos. Es que el teatro va a privar los hoyos. ¿Por los hoyos que hay también en la legislación? Hay unos hoyos ahí, ¿ves? Él hoyó que el tema era de los niños y entonces trajo el tema de los hoyos. Mira, aquí hay un montón de legisladores que se pasan mirando lo que pasa en Estados Unidos. Allá son mayores a los dieciocho. Allá lo son. Licenciado, ¿habrá votos envueltos en esto? No lo sé, pero ojalá que no y comiencen a pensar. Yo pienso que no. Ah, entonces es que no hay votos envueltos y es que no están pensando lo que usted me dice. No, claro, porque esa... Esa irregularidad que hemos estado planteando en todo el programa. No la están viendo, no la quieren ver o no sé qué pasa, pero tienen que hacer algo con eso. ¿Sabes lo que pasa, Pizarro? Que no se han sentado a hacer lo que hemos dicho ya en tres ocasiones. Analizar. Porque no es que paguen oficiales, oficiales, digo, no es que paguen asesores y que paguen asesores y que los tengan allí a cuánto, tres mil pesos mensuales y van y vienen cuando les da la gana. Ok. Están llamando. Yo estuve en la legislatura y yo tuve la oportunidad de ver la dinámica. Habíamos gente muy responsable que estábamos haciendo nuestro trabajo en las comisiones, pero de la misma manera había gente que entraba, facturaban y no se sentaban a leer un proyecto y analizar. Nosotros podíamos hacer todo el sumario de todos los proyectos relacionados, pero no decían cuál es la diferencia que tenían que impactar y sentarse. Pero hay que buscar el dinero del gobierno de Puerto Rico que se está yendo por algún lado porque aquí hay impuestos nuevos y no va a aparecer el dinero. A mí me dijeron de una agencia, de una agencia, donde los días 15 y 30 la fila para cobrar es casi más empleado que los que funcionan y trabajan regularmente en la agencia. Yo no puedo creer eso. O sea, estamos hablando de empleados fantasmas. Yo no puedo creer eso. Pero me lo dijeron así. Me dijo, pase por tal lugar los días 15 y los días 30 para que usted vea que están cobrando gente que la misma gente que elabora allí y no los conoce y dice, ¿ya estoy de dónde salieron? Y están cobrando esa agencia. Yo la canto como me la vendieron. ¿Cuál será esa agencia? Yo no voy a mencionar el nombre. ¿Cuántas letras tiene? No voy a mencionar. No, ir a mencionar la agencia es que yo creo que eso es un comportamiento y de muchos años. Yo espero que tú te equivoques. Porque si eso es cierto, la vergüenza debe ser colectiva. Y entonces no me digas ¿qué hace la Junta en Puerto Rico? ¿Qué hace la Junta en Puerto Rico? Precisamente la buscaste por eso mismo. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en breve. Good morning to you. Good morning to you. This will be a very special day. We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back. ¡Gracias!